De hospital a Panteón, conoce la historia de San Pedro Museo de Arte. Aunque el museo cumplió 22 años de existencia, el edificio fue fundado como hospital entre 1544 y 1545. El lugar cuenta con una arquitectura única como laja de cantera gris con arcos de medio punto, bóvedas, cúpulas y linternillas, las cuales se conservan hasta el día de hoy. Este recinto fue uno de los más importantes, hablando en temas de salud, en donde se llevaron a cabo varios procesos de medicina, de estudio, por supuesto. Un dato curioso es que en el siglo XIX, aquí en este hospital, se aplicaron las primeras vacunas de México, esto a principios de esta centuria. Llegado el siglo XVIII con nuevos descubrimientos en medicina, se exhumaron los cuerpos de las iglesias, ya que eran un foco de infección por las grandes pandemias, como el Matlazahuatl. Durante el periodo nuevo hispano, la Ciudad de México, Puebla, por supuesto, fuimos asoladas por terribles enfermedades, desde las que trajeron los hispanos, como la viruela, el sarampión, hasta pestes como la muy popular Matlazahuatl. El Matlazahuatl fue una peste que diezmó a las poblaciones, sobre todo en el siglo XVIII. Se tiene constancia en Puebla y memoria de ello también en Ciudad de México. Y sabemos que, bueno, como hubo una sobrepoblación de mortandad, ya no había dónde sepultar esos cuerpos. Es entonces cuando pasó de ser un hospital a un panteón. Para el siglo XIX, con los diferentes movimientos políticos, económicos y sociales, el Hospital de San Pedro pasó al control del Estado. En 1917 dejó de ser un cementerio para transformarse en una vecindad, y en 1948 lo convirtieron en una cancha deportiva, eso sí, siempre respetando su estructura. En este periodo se llevaron a cabo luchas de box, hubieron, por ejemplo, torneos de básquetbol, voleibol, obras de teatro y, bueno, también graduaciones y demás. Para 1978 se estableció una biblioteca y de 1998 al 2002 se volvió el Museo de Arte Virreinal. Ahora, esta sede es un punto de encuentro de importantes artistas locales, nacionales e internacionales y alberga diferentes exposiciones artísticas. Gracias por ver el video.